realizar el día de hoy. Antes de todo, les pido una disculpa por el inconveniente. Tuvimos un problema técnico que ya solucionamos, entonces ya estamos listos para arrancar. Hoy vamos a tratar de un tema muy importante, que es la importancia de los protocolos de entrada en corrales de engorda y las soluciones con la línea de oro. Y para hablar de este tan importante tema, invitamos a nuestro especialista técnico en bovinos para México, que es Valentín Pérez. Como ustedes ya saben, México es un país que tiene muchísimos corrales de engorda, entonces Valentín tiene bastante experiencia en este tema y seguro nos vas a brindar muchísimas informaciones de calidad para cómo podemos trabajar con estos corrales de engorda con alta efectividad. Entonces, Valentín, muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso de estar acá con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Y te cedo la palabra para que puedas empezar con tu charla. Yo voy a compartir la pantalla, ¿ok? Ok, Flavia. Muchas gracias. Solo me confirman que ya alcanzan el nivel. ¿Está todo bien? Sí, Flavia. Ok, Valentín, gracias. Entonces, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Un minuto que está... Valentín está sin audio. Un minuto, por favor. Yo creo que hemos cerrado, Valentín tiene un minuto. Ajá. ¿Está en mute? Este, Erika, perdón. Buenas tardes a todos. Ahora sí, Valentín. Perdón. Gracias. Hola, Erika. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la espera. Este, la verdad es un gusto para mí, un honor estar con todos ustedes. Vamos a platicar acerca de la importancia que se tiene en el uso de ciertos tratamientos en los corrales de engorda. Como bien lo comentaba Flavia, nosotros en México tenemos algunas experiencias, sobre todo con el uso de ciertos tratamientos, sobre todo para reducir los problemas que realmente son muy importantes. Y la importancia, sobre todo, radica en las pérdidas, porque cuando hablamos de corrales de engorda, cuando hablamos de ganaré, tanto de ganaré extensiva, semiestabulado, semiintensivo, realmente muchas veces como productores, como ganaderos, a veces no dimensionamos la cantidad de pérdidas, la cantidad de dinero que se puede llegar a perder. A causa de problemas respiratorios, a causa de problemas ocasionados por garrapatas, por problemas relacionados precisamente con parásitos internos. Entonces, vamos a dividir la charla. Realmente, vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas de producción que existen. Para corrales realmente intensivos, el manejo es totalmente diferente. Por ahí vamos a ver algunas imágenes que tenemos en algunos estados de acá del norte del país de México, en donde realmente representa ese tipo de sistemas de producción, representan realmente una de las actividades económicas más importantes del país. Entonces, por favor, Flavia, si empezamos con la primera diapositiva. Cuando hablamos entonces de sistemas de producción, hacemos énfasis en dos sistemas. El primero, el primero que es el sistema estabulado o el sistema intensivo, donde realmente el desafío en este tipo de sistemas es totalmente diferente al sistema de pastoreo, semiestabulado o semiintensivo. Vamos a ver que dentro de esos desafíos, por ejemplo, en los corrales de engorda, en los fit loss intensivos, el problema serio y el problema de todos los días y el problema o el dolor de cabeza de todos los que se dedican a la engorda, pues es el problema respiratorio. Todos los días hay animales enfermos, todos los días llegan animales con diferentes condiciones y que predisponen precisamente por el tipo de situación, el hacinamiento, animales que llegan de diferentes lugares, diferentes zonas, diferentes razas. Entonces, todos esos factores predisponen precisamente a que puedan desarrollarse con mayor facilidad los problemas de complejo respiratorio. Para el caso de pastoreo intensivo, semiintensivo, semiestabulado, realmente el problema es otro. Ahí seguramente los problemas respiratorios son menores. No es que no haya, siempre hay problemas respiratorios, sobre todo en animales jóvenes. Sin embargo, en esta situación, el problema más serio y las pérdidas más importantes están relacionadas a causa de los parásitos. Hablamos de parásitos internos, de parásitos externos, como moscas, como nematos gastrointestinales. Por ahí, si nos metemos a revisar ciertos artículos, hay realmente muchos datos ya con datos que donde demuestran que por el hecho de tener animales con parásitos, puede llegar a perder entre un 15% hasta un 20% de peso corporal. Entonces, si hablamos nosotros de animales que pudieran llegar a alcanzar los 350 kilos, si hablamos de una pérdida del 10%, pues son 35 kilos y eso lo transformamos en cantidad, en dinero. Pues sí, es mucho dinero que estamos tal vez no perdiendo, pero sí dejando de ganar al momento de la salida de los animales. Entonces, realmente perdemos más de lo que podemos invertir en tratamientos, pero muchas veces nosotros no lo percibimos. Únicamente sabemos o pensamos que tenemos lo que nosotros vemos. Por ejemplo, los problemas de mosca, los problemas de garrapatas, pero los parásitos internos juegan un papel muy, muy importante. Porque también hay datos en donde animales jóvenes pueden llegar a perder más de 35, 36 kilogramos cuando no hacemos un tratamiento adecuado, sobre todo cuando llegan animales con alto desafío y con alto problema de carga parasitaria. Entonces, continuamos, Flavia, por favor. Esta es nada más una referencia. Realmente yo estuve buscando algunos datos sobre pérdidas ocasionadas tanto en Perú como en Ecuador. No logré encontrar, pero seguramente las pérdidas son muy, muy parecidas en el sentido de los segmentos. Para el caso de parásitos gastrointestinales, dale, Flavia, por favor. Si nos damos cuenta, es el principal, ocasiona las principales pérdidas. Este es un dato que por ahí tenemos en Brasil, donde se llegan a perder más de 7 mil millones de dólares, causado precisamente por parásitos gastrointestinales. Y como les decía, muchas veces el ganadero cree no tener el problema porque no lo percibe o porque no lo ve y le da más interés o más importancia hacia el problema de garrapatas, que también realmente es un problema que ocasiona pérdidas muy, muy interesantes y muy importantes. Entonces, la siguiente, Flavia, les quiero mostrar también un dato para México. En México también uno de los principales problemas es las pérdidas que ocasionan los nematos gastrointestinales. De ahí la importancia, el por qué nosotros necesitamos hacer un tratamiento, buscar un tratamiento que sea adecuado, que sea eficaz y que logre disminuir las cargas parasitarias en los animales. Buscar un producto que realmente tenga un amplio espectro, que mejore la condición del animal, que disminuyan las pérdidas ocasionadas por estos parásitos, que el uso de estos productos puedan mejorar la conversión alimenticia, por ende, la ganancia de peso. Entonces, estos son nada más datos para que dimensionemos cuánto realmente podemos llegar a perder por causa precisamente de parásitos. La siguiente, Flavia, por favor. Entonces, ahora cuando hablamos de factores que influyen, inclusive no solo en un corral de engorda, sino en los sistemas semi-extensivos, semi-intensivos, ocurren una serie de factores que predisponen a que esos animales puedan desarrollar una enfermedad o puedan comprometer el sistema inmune. Una vez comprometiendo el sistema inmune, pues empiezan a desencadenarse ciertas infecciones, tanto bacterianas como virales, micoplasmas, etc. Pero pues dentro de esos factores o dentro de esas condiciones, pues realmente tenemos que considerar primero el medio ambiente. Sabemos que son factores que no dependen de nosotros. El caso de la temperatura o humedad del medio ambiente es algo que nosotros no podemos modificar y que está ahí. Es una constante y que a temperaturas extremas, humedad, tanto muy alta o muy baja, también pueden originar predisposición de ciertas enfermedades. Por otro lado, los problemas de sanidad, la siguiente, Flavia, los problemas, las condiciones o los factores sanitarios, por ejemplo, animales que llegan incubando una enfermedad al momento de la reciba o al momento del desembarque, la condición inmunológica, si fueron animales previamente tratados, si fueron animales que recibieron tratamientos antes, vacunaciones, desparasitaciones. No sabemos en qué condiciones llegan estos animales. Realmente está muy relacionado a aquellos animales que llegan con baja condición corporal o llegan desnutridos. Realmente eso habla de que los animales vienen de un lugar donde el desafío contra tanto garrapatas, moscas, parásitos, internos, es demasiado. Y otro factor que ese sí depende de nosotros en la mayoría de los casos, pues es el manejo, el manejo que nosotros le damos a esos animales al momento de la recepción, al momento en que los animales lleguen, tenemos que saber qué vamos a hacer. Sabemos que al momento de la recepción, estos animales que llegan de diferentes lugares, que tardan 8, 10, hasta 14 horas en el transporte, pueden llegar con una condición desfavorable, muy comprometidos. Inclusive muchos en ocasiones pueden llegar directamente al corral a morirse en las primeras 24 horas, en las primeras 72 horas. Entonces, lo más difícil de la llegada de los animales, el desafío más alto está dentro de los primeros 21 días después de la llegada. Animales que llegan con esta condición, difícilmente, a veces llegan animales muy crónicos que no responden a una metafilaxia, que no responden hacia un tratamiento dirigido hacia un problema respiratorio. Pueden llegar animales con problemas de anaplasmosis, de piroplasmosis. Entonces, llegan una serie de condiciones que son favorables para que se desencadene las enfermedades dentro de los corrales de engorda. Entonces, a manera de que nosotros vayamos disminuyendo esas condiciones, vayamos mejorando la condición, sobre todo de manejos y los tratamientos sanitarios que vamos a iniciar, de acuerdo a eso, pues vamos a ir disminuyendo también los problemas en los corrales de engorda. La siguiente, Flavia. Entonces, lo que buscamos es que estos animales tengan mejor rendimiento productivo y, por lo consiguiente, mejore la calidad de la carne, la calidad de la canal. Entonces, los objetivos están centrados precisamente para esto, en un corral de engorda. Buscar que los animales, al momento de la llegada, disminuyan a gran medida los problemas tanto respiratorios como los problemas de hemoparásitos, que seguramente muchas veces se encuentran muchos animales con problemas de hemoparasitario. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos en corrales, si nos enfocamos un poquito hacia los tratamientos, hacia los manejos que se le deben dar en los corrales de engorda, hace rato les comentaba, cuando tenemos un corral donde se mezclan animales de diferentes zonas, en donde animales jóvenes son mezclados con animales, a lo mejor, con mayor peso, mayor talla, mayor edad, llegan animales muy crónicos, llegan animales, como les decía hace rato, vamos a ver algunas imágenes ahí que llegan al corral y a las 24 horas amanecen algunos muertos, pues realmente la etiología son diversas. Podemos encontrar dentro de las más importantes los virus, las bacterias, los micoplasmas, que son estos los que inician un proceso de enfermedad. Cuando los animales pasan por un periodo de estrés, disminuye su condición inmunológica y por lo tanto se empieza a generar una enfermedad. Y esto ocasiona principalmente pérdidas, pérdidas que se ven afectadas, sobre todo pérdidas tanto directas o indirectas. Por ahí yo estaba viendo sobre el potencial de pérdidas que hay en los corrales de engorda de manera general, que se pueden llegar a perder hasta 400 millones de dólares, tanto por costos directos como por costos indirectos. Todo lo que implica el transporte de los animales, la compra, las instalaciones, todo lo que involucra estos sistemas de producción, entonces las pérdidas sí pueden ser millonarias. Entonces dentro de esas pérdidas están los gastos adicionales por tratamientos, animales que empiezan a perder el apetito, empiezan a bajar su condición corporal. Contrariamente a lo que nosotros estamos buscando, es que los animales al momento de la llegada empiecen a comer, empiecen a mejorar su condición. Entonces estos animales que llegan enfermos, que llegan comprometidos, disminuyen la ganancia de peso, disminuyen también la conversión alimenticia y también podemos llegar a tener problemas de decomisos en rastro y menos producción de carne. Hay animales que llegan muy crónicos, de que definitivamente a veces no responden a los tratamientos que nosotros estamos sugiriendo, pero tenemos que identificar a la entrada cuáles son los animales que llegan más comprometidos. Los principales agentes involucrados dentro de los virus, pues estos son los que más se han encontrado en una toma de muestra, en aislamientos que se han hecho. Por ejemplo, los problemas virales son muy, muy importantes porque realmente, afortunadamente, pues dentro de la metafilaxia se utilizan tratamientos y vacunaciones contra enfermedades virales, lo cual disminuye también a gran medida los problemas respiratorios. Y las bacterias que juegan un papel muy importante porque también desencadenan ciertas enfermedades, estas bacterias que son oportunistas, que muchas de ellas se encuentran en el tracto respiratorio de los animales y que empiezan a desencadenar una enfermedad cuando estos son sometidos a un proceso de estrés. Ya habíamos mencionado cuáles son los principales problemas de estrés que involucra o que hace que predispongan a que todas estas enfermedades se lleguen a presentar. La siguiente, por favor, Flavio. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy interesante porque muchas veces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué los bovinos predisponen a tener ciertas enfermedades? Tenemos que conocer un poquito acerca de la anatomía y de la fisiología del aparato reproductor. No nos vamos a detener mucho, pero sí es importante conocer el por qué, a diferencia de otras especies, los bovinos son los que presentan con mayor frecuencia estos problemas, los problemas respiratorios. Y una condición que tienen, condición anatómica de los bovinos, es que dentro de esa condición tienen una pleura poco distendible. ¿Qué quiere decir? Que la pleura del pulmón es mucho más gruesa que otras especies. Y eso hace que haya menos, que la pleura sea menos distendible y requiere que, por ejemplo, que los animales tengan mayor esfuerzo para poder captar volúmenes adecuados de aire y de oxígeno. Otra condición que también es anatómica y que condiciona para que los animales, para que estos bovinos predispongan a ciertas enfermedades, es que tienen los pulmones muy pequeños. El tamaño realmente de los pulmones de los bovinos es mucho más pequeño, que es muy pequeño en relación a su peso corporal. Entonces, eso ocasiona que estos animales respiren mucho más veces que otras especies. Otra condición favorable para que se desencadenen estos procesos es el ángulo tráqueo-bronqueal. La unión, es decir, la unión entre la tráquea y los bronquios forma prácticamente un ángulo recto. ¿Y qué predispone? El hecho de que forme un ángulo recto, estas secreciones se acumulan en ese punto y hace que generen obstrucciones y genere una dificultad para que el animal pueda respirar. Inclusive, por eso es muy notorio cuando encontramos animales en los corrales con la cabeza agachada, precisamente por eso, porque tienen dificultad para respirar, pero es precisamente por la condición anatómica, el ángulo tráqueo-bronqueal recto predispone a que todo ese cúmulo de secreciones y en los procesos inflamatorios se queden ahí, empiecen los animales a tener dificultades para respirar. Y la otra condición que tenemos es que también tenemos un menor número de macrófagos alveolares. Entonces, eso condiciona a que tenga menor capacidad de defensa. A manera de que las infecciones se vuelven más, los animales se vuelven más vulnerables, esta condición de macrófagos alveolares, en los procesos de estrés, por ejemplo, disminuyen la capacidad fagocitaria de estos macrófagos alveolares, por lo tanto, también el problema se puede ir agravando. La siguiente, Flavia, por favor. Entonces, cuando hablamos realmente de un programa de salud, el objetivo de los protocolos, de los programas de salud, pues hace rato habíamos comentado, realmente lo que buscamos o lo que busca cada productor, cada ganadero, todos ellos, es prácticamente disminuir esas pérdidas. Las pérdidas en la producción, en el corral de engorda, disminuir los tratamientos, el número de animales enfermos, que prácticamente es una condición que se da, que se lleva a cabo. Todos los animales prácticamente que entran hacia los corrales de engorda, si nosotros no hacemos un tratamiento de metafilaxia, no utilizamos un tratamiento adecuado con el uso de algunos antibióticos que puedan disminuir el porcentaje de animales enfermos, en un periodo de 21 días vamos a tener un porcentaje demasiado alto, tanto de mortalidad, como también de casos nuevos, de morbilidad. Entonces, el objetivo de todos los programas, o el objetivo de un programa de salud en un corral de engorda, pues es reducir estas pérdidas. Las pérdidas por muerte, reducir los porcentajes de morbilidad, acelerar la ganancia de peso, que el animal se incorpore muy rápidamente al comedero y empiece a comer para que empiece definitivamente a ganar peso. Entonces, estos son los objetivos que se buscan cuando los animales llegan desde el momento del desembarque. Estos animales se quedan en observación por un periodo de 24 a 72 horas. Dentro de este periodo, hay personal que se encarga precisamente de identificar cuáles animales llegan más comprometidos. Animales que probablemente ya lleguen con un cuadro respiratorio avanzado, estos animales entran directo hacia un tratamiento dirigido, hacia complejo respiratorio. Aquellos animales que no presenten un cuadro respiratorio, que aparentemente estén sanos, se quedan de todas maneras mientras en los corrales, el personal llega, identifica cuáles son los animales enfermos. Son personas, son realmente estos que se dedican a revisar los animales enfermos. Es personal que está muy capacitado y que empieza ya a identificar muy fácilmente qué animal está enfermo, tiene la secreción de moco, la dificultad para respirar, o el simple hecho de ver el sistema de alerta que tiene el animal, pues muchas veces con eso logra identificar fácilmente cuáles animales, cuál de estos animales son candidatos a recibir un tratamiento. Entonces, la siguiente, Flavia, por favor. Entonces, lo que buscamos en estos programas es también revisar los parámetros. Nosotros, o más bien en los corrales, todos los corrales manejan ciertos parámetros y tenemos que cuidar que los parámetros realmente vayan disminuyendo o más bien vamos a cuidar. Dentro de los primeros días, normalmente en la mayoría de los corrales tenemos un porcentaje de mortalidad del 2%. ¿Por qué no podemos evitar la mortalidad? Porque realmente llegan a veces animales crónicos que llegan, se mueren en las primeras 72 horas, resulta que cuando se abren, se hacen una necropsia para revisar cuál fue la causa, revisan pulmones y resulta que estos animales ya tenían lesiones, lesiones pulmonares que normalmente son irreversibles y venían con lesiones de hace dos o tres o hasta cuatro meses. Entonces, es muy raro que no encontremos un porcentaje de mortalidad durante los primeros 20 días y los porcentajes de morbilidad pues también llegan a ser bastante altos. Entonces, lo que vamos a buscar es la siguiente... respuesta de los tratamientos de estos animales, ¿no? Y sobre todo, elegir la mejor opción de tratamiento para disminuir estas pérdidas. Animales enfermos, como les decía, llegan animales a veces que están muy crónicos y llegan a morirse. animales hay que buscar, hay que tener en mente también cuál es el porcentaje que nosotros normalmente tenemos. Si tenemos un corral de engorda, por decir, de cierta, no sé, cinco mil animales, pues también tenemos que saber en qué porcentaje de animales tenemos en enfermería, ¿no? Y de ahí empezar a reducir o a eliminar animales que quedan en enfermería e irlo pasando de acuerdo a su respuesta hacia el área de producción. Pero es muy importante hacer precisamente la revisión de estos animales todos los días, todos los días, los muchachos que encargados de buscar animales enfermos entran precisamente... Esa es la tarea de todos los días, entrar al corral, identificar cuáles animales están enfermos para iniciar un tratamiento. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí, en el manejo a la recepción, lo que realmente se hace es que al momento que los animales llegan... La siguiente, Flavia, por favor. Teníamos este... Checa si se puede ver el video. Al momento de que... Creo que no va a correr. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, tenemos animales que llegan de las jaulas, llegan al desembarque, pues tenemos un corral en donde los animales tienen sombra, los animales están en reposo, los animales se hidratan. Es un área de descanso, prácticamente, después de una ruta de aproximadamente 8, 12, 14 horas. Imagínense cómo vienen estos animales estresados. En este momento, a la... Muchas veces de los corrales depende mucho el manejo, el manejo que se le dé. Muchas veces, el manejo lo hacen de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Al momento que los animales desembarcan, llegan al corral, empiezan a identificar qué animales están enfermos, qué animales se encuentran con signos evidentes de un cuadro respiratorio. Al momento en que ellos identifican, empiezan a cortar, empiezan a separar estos animales para empezar un tratamiento dirigido hacia un problema respiratorio. Estos animales reciben el primer tratamiento dirigido. Aquí es algo muy... Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando el porcentaje de animales enfermos es aproximadamente de un 8 o un 10%, únicamente se tratan aquellos animales que traigan signos evidentes del cuadro respiratorio. Pero cuando encontramos dentro de los animales llegan 100, 200 animales y excede más del 10%, 12% de animales enfermos, entonces ahí la sugerencia es iniciar un tratamiento prácticamente para la mayoría o para todos los animales. Entonces, depende mucho también, depende mucho del manejo de cada corral. Pero esta es una condición que es un parámetro que normalmente se maneja. Animales que llegan por abajo del 10%, únicamente son tratados, son marcados, identificados y tratados con un tratamiento dirigido. La siguiente, Flavia, por favor. ¿Cuáles son los signos clínicos evidentes que hace el personal al momento de entrar y revisar y identificar cuáles son los animales enfermos? Les decía que todos los días la tarea de estos muchachos son llegar a los corrales, empezar a revisar si los animales presentan tos, si los animales presentan dificultad para respirar, si hay secreción de mocos, si hay lagrimeo, el comportamiento que pueda llegar a tener este animal. Muchos de ellos se separan, es muy evidente, animales que vienen enfermos siempre se separan del lote total de los animales, la actitud, la apariencia, si el animal responde hacia ciertas señales. Entonces, todos estos signos son los que realmente se busca cuando se entra a un corral a detectar animales enfermos. Entonces, a manera de que nosotros tengamos un buen ojo, a manera de que los muchachos estén plenamente capacitados para hacer un buen diagnóstico y identificar cuáles son los animales que inician un tratamiento, pues mientras más temprano es el tratamiento mayor, vamos a tener mayor eficacia en los tratamientos. Pero muchas veces pasa, suele suceder en donde entran, revisan cuáles son los animales que están enfermos, pero por ahí se coló uno, se colaron dos o tres que no se dieron cuenta, entonces estos animales pueden llegar a volverse crónicos y definitivamente la baja respuesta hacia los tratamientos va a predisponer a que el animal tenga baja condición y que inclusive pueda llegar a morirse. Entonces, estos animales cuando llegan son marcados, son marcados con pintura y estos van directamente hacia un tratamiento dirigido, hacia problemas respiratorios. La siguiente, por favor. Entonces, estamos nosotros inclusive cuando estamos buscando a estos animales enfermos, aquellos animales que ya llegan muy comprometidos, tenemos que empezar a utilizar tratamientos dirigidos hacia problemas respiratorios y dentro de las alternativas de tratamiento pues tenemos antibióticos que pueden ayudar a disminuir los problemas de complejo respiratorio. Tenemos antibióticos que tienen rápida acción, antibióticos que realmente tienen una alta eficacia como una marboruxacina, podemos hacer el uso de un septiofur o el uso de oxitetraciclinas que normalmente lo utilizamos cuando tenemos en los programas de metafilaxia para reducir el número de animales enfermos o el número de animales que vengan sospechosos hacia un problema o a una enfermedad hemoparasitaria y no olvidar siempre acompañar estos tratamientos con antiinflamatorios no esteroidales como el caso de un meloxican el caso de un diclofenaco recordemos que estos animales llegan muy comprometidos animales que traen muchos de ellos traen fiebre muchos de ellos traen dolor por el transporte muchas veces se lastiman se golpean dentro entre un animal con el otro sobre todo donde vienen en el transporte en hacinamientos entonces es muy importante reducir esos problemas para mejorar la condición del animal y para que esos animales también inician más rápido la empiecen a comer más rápido y por ende empiecen a mejorar su ganancia de peso la siguiente por favor entonces tratamientos dirigidos hacia problema respiratorio aquí nos damos cuenta yo les comentaba hace rato que hay animales que llegan a las 24 o 48 horas reciben únicamente un tratamiento animales que reciben un solo tratamiento hacia dirigido pero sin embargo después del tratamiento las primeras 24 horas resulta que el animal se murió no respondió hacia ese tratamiento entonces estos animales son los que llegan crónicos son los que les decía que a veces llegan con un daño pulmonar ya de hace de hace un tiempo entonces es muy difícil tratar de rescatar estos animales pero también hay animales como estos que tenemos acá si se dan cuenta en el número en el arete ahí se le va colocando los tratamientos tratamiento 1 tratamiento 2 tratamiento hay animales que pueden llegar a recibir hasta 4 tratamientos entonces cuando tenemos animales con estas características en donde recibe la metafilaxia recibe el primer tratamiento hacia cuadro respiratorio recibe un segundo tratamiento hasta un tercer tratamiento todos estos animales estamos hablando de que son animales que vienen muy comprometidos son animales crónicos y que difícilmente vamos a lograr sacarlos al área de producción entonces de ahí la importancia de la detección rápida la detección rápida y adecuada de los animales enfermos esto depende precisamente del buen conocimiento de la flotilla o de los de los encargados de enfermería que tanta capacidad tienen para identificar estos animales que están iniciando un cuadro de enfermedad un cuadro respiratorio para que la efectividad del antibiótico sea sea mucho más elevada la siguiente por favor siguiente entonces yo les comentaba hace rato que dentro de los tratamientos dirigidos hacia complejo respiratorio tenemos opciones dentro de estas opciones entonces ahí ha habido teníamos un video yo quería mostrarles un video de cómo cómo es ahí está cómo cómo realizan los muchachos en el área de enfermería al momento de que los animales entran a la prensa identifican revisan cosas revisan la temperatura qué temperatura trae el animal en el arete marcan qué tratamiento están aplicando y le hacen una serie de observaciones todos estos tratamientos son registrados en la computadora llevan un registro todos estos animales son notificados para rastrear rastrear y saber qué tratamiento está siendo utilizado sobre todo conocer la efectividad y la respuesta los antibióticos la siguiente por favor entonces una de las sugerencias que realmente o los tratamientos que se hacen en el manejo de la recepción es pues el uso de tratamientos con antibióticos la famosa metafilaxia que muchos seguramente han escuchado conocen que consiste prácticamente en la aplicación de antibióticos de un lote de animales el cual se sospecha de que puedan sufrir una infección bacteriana todos los animales realmente que llegan y desembarcan están predispuestos a que desarrollen una infección bacteriana de ahí es donde nosotros iniciamos un tratamiento precisamente con el uso de ciertos antibióticos dentro de los más utilizados para la metafilaxia tenemos el uso de las oxitetraciclinas por ahí les voy a hablar de alguna oxitetraciclina que con urofino nosotros tenemos algunos trabajos de campo que se han hecho con una cierta cantidad de animales donde se compara realmente la efectividad que tiene comparado con animales que no reciben un tratamiento de metafilaxia entonces uno de los principales manejos que se realizan es precisamente eso para disminuir o prevenir los problemas de complejo respiratorio dentro del manejo que realmente se hace en la recepción de los animales involucra todos estos manejos por ahí también no sé si pueda correr el video Flavia por favor al momento de la recepción todos estos animales son vacunados contra enfermedades virales les decía hace rato revisan las mucosas si son animales sospechosos a enfermedades hemoparasitarias se va a tratamiento dirigido hacia enfermedades hemoparasitarias se lleva a cabo la desparasitación interna desparasitación externa la colocación de implantes de aretes el descorne la lotificación de estos animales de acuerdo a la talla de acuerdo al peso todos estos animales que son tratados pues se van a diferentes corrales y también la observación diaria es importante para identificar cuáles animales pueden recaer o cuáles animales pueden iniciar una enfermedad entonces es muy importante sobre todo que el personal conozca que el personal esté suficientemente capacitado para que pueda realizar este tipo de trabajos este tipo de manejos sobre todo la velocidad que se puede en un día pueden llegar a tratar hasta 400 500 animales si se dan cuenta la velocidad el video realmente está muy pausado pero no se tarda más de un minuto en realizar todos estos manejos la siguiente por favor entonces ¿por qué el uso de oxitetraciclinas? cuando nosotros hablamos del uso de oxitetraciclinas realmente oxitetraciclinas en el mercado hay muchísimas dentro de las oxitetraciclinas encontramos las que son a base de hidrato de oxitetraciclinas si se dan cuenta todas esas está marcado en rojo inclusive en la curva de la gráfica vemos que cuando tenemos una oxitetraciclina que es a base de hidrato esta oxitetraciclina el tiempo de acción es mucho más largo alcanza niveles terapéuticos muy rápido y se mantienen hasta por 72 horas claro existen otras oxitetraciclinas que mantienen niveles terapéuticos por menos tiempo por 52 horas inclusive hasta 24 horas en donde el hacer una aplicación implica que de estas oxitetraciclinas implica implica que tengo que estar haciendo las aplicaciones a cada 24 horas lo que busca y lo que se busca realmente en los corrales en las engordas es disminuir los manejos entonces por esa razón es que utilizamos o buscamos el uso de antibióticos que tengan mayor acción para disminuir precisamente estos manejos entonces para el caso de hidrato es una opción muy interesante y que favorece muchísimo la reducción de los problemas de complejo respiratorio y otras enfermedades bacterianas que se desarrollan a la llegada de estos animales la siguiente por favor entonces vean este es uno de los productos ya entrando haciendo un poquito este énfasis hacia los productos que nosotros manejamos con la línea de urofino dentro de la metafilaxia realmente una opción es el uso de Eurotetra Premium y como comentábamos hace rato si se dan cuenta en la gráfica el dihidrato de oxitratraciclina es una de las mejores opciones porque alcanza niveles terapéuticos hasta por 72 horas además viene dentro del principio activo viene adicionado con un gramo de diclofenac hablábamos hace rato que es importante acompañar los tratamientos de antibióticos con el uso de ciertos antiinflamatorios para disminuir el dolor disminuir la inflamación mejorar la condición de los animales para que estos se acerquen muy rápido al comedero y empiecen la ingesta de alimentos entonces la dosis que estamos utilizando para el caso de Eurotetra Premium en la metafilaxia es el uso de un ML por cada 10 kilogramos de peso vivo por vía intramuscular está indicado precisamente para disminuir los cuadros respiratorios en aquellos animales que llegan al corral de engorda entonces la ventaja como mencionaba hace rato el efecto que tiene 72 horas hace que no tengamos muchos manejos es una sola dosis y a las 72 horas revisamos respuesta de esos animales muchos de estos animales responden favorablemente ya no necesitan un segundo o un tercer tratamiento pero también hay animales que llegan más comprometidos que después de la metafilaxia a las 72 horas a las a las 48 o inclusive 5 días después 6 días después pueden llegar a desencadenar un cuadro respiratorio entonces esos son identificados y son llevados a directamente al área de enfermería al tratamiento al corral de manejo para su posterior tratamiento la siguiente por favor por ahí nosotros en algunos corrales en México se está utilizando el uso de Eurotetra Premium con una efectividad bastante bastante interesante la siguiente Flavia por favor este es un comparativo que nosotros hicimos en un corral aquí en México en donde la anterior por favor en donde en un corral se trataron en un corral con aproximadamente poquito más de mil animales se dividió ese grupo animales que recibieron un tratamiento de 20 miligramos de oxitetra ciclina en este caso fue este Eurotetra Premium un total de 579 animales a las 72 horas animales que no respondieron al tratamiento fueron un total de 59 lo cual representa un porcentaje de 10% de animales que no respondió al primer tratamiento o a la metafilaxia con el uso de oxitetra ciclina pero si se dan cuenta cuando nosotros no utilizamos la prevención no utilizamos un manejo no utilizamos los tratamientos para reducir estos problemas aquellos animales aquel grupo de animales que fueron 497 aquellos animales que no recibieron el tratamiento de metafilaxia con oxitetra ciclina el número de animales enfermos fue mucho mayor comparado con aquellos animales que recibieron Eurotetra Premium al momento de la reciba de la metafilaxia entonces estamos hablando que una diferencia de prácticamente más de un 20% una diferencia bastante interesante 25% entonces realmente sí el uso de una oxitetra ciclina disminuye muchísimo las pérdidas disminuyen mucho el desencadenamiento de ciertas enfermedades de aquellos animales que vienen inmunosoprimidos animales que vienen con un estrés muy acelerado muy fuerte entonces estos animales pues son son candidatos a desencadenar enfermedades que pueden llegar a ser fatales entonces este es un un resultado que quería compartirlo realmente necesitamos estamos por ahí haciendo algunos otros vamos a compartir los datos cuando tengamos resultados en algunos otros corrales de engorda que son un poquito más grandes este para que para que puedan tener este es evidente de esa evidencia y ese dato de que la respuesta es bastante bastante interesante cuando utilizamos un tratamiento adecuado la siguiente por favor para el caso de de enfermedades o tratamientos dirigidos hacia complejo respiratorio en algunos casos pues estamos utilizando el clorhidrato de septiofur el septiofur realmente hemos encontrado en algunos corrales una alta efectividad hacia aquellos animales que vienen ya con un cuadro respiratorio si aquellos animales que no respondieron hacia la metafilaxia aquellos animales que se detectaron de manera temprana con un cuadro evidente de enfermedad respiratoria son tratados con un producto como este que es este lactofur que es clorhidrato de septiofur entonces la efectividad de este antibiótico es bastante bastante elevada para disminuir los cuadros respiratorios una de las ventajas del producto es que alcanza concentraciones muy rápidamente en concentración plasmática además el tiempo de acción es prolongado entonces no necesitamos hacer una segunda aplicación a las 24 horas lo que buscamos como les decía hace rato es tratar de reducir todos los manejos entonces aplicamos el producto y a los 4 o 5 días revisamos si hay respuesta favorable o desfavorable si en dado caso animales no responden al primer tratamiento con con lactofur pues ya podemos buscar otra alternativa para meter un segundo tratamiento recordemos que aquellos animales que no responden a un primero segundo o un tercer tratamiento son animales que vienen muy comprometidos y con daño pulmonar ya de hace más de dos o hasta tres meses entonces es más complejo es más difícil tratar de de que esos animales puedan puedan recuperarse más rápidamente o que puedan evolucionar con mayor facilidad entonces la siguiente por favor Flavia la dosis que estamos utilizando para el caso del lactofur es dosis única un ml por cada 30 kg para estos animales por vía intramuscular lo que le comentaba hace rato este producto con una sola dosis nos alcanza para tener un tiempo de acción de hasta 5 días es decir al momento de aplicar al día siguiente pues nosotros lo único que vamos a hacer es revisar cuáles animales probablemente no responden al primero segundo tercer tratamiento pero aquellos animales que fueron tratados con lactofur realmente tenemos que esperar aproximadamente un mínimo de tres días para determinar si hubo acción favorable o no del antibiótico entonces este es un tratamiento ideal hacia complejo respiratorio dirigido en animales que llegan comprometidos la siguiente por favor Flavio entonces esto es una sugerencia de lo que hemos estado haciendo en algunos corrales en México bueno en algunos otros países también se han estado utilizando el uso de la metafilaxia con urotetra premium con la dosis de un ml por cada 10 kilogramos de peso esto es en programas de en sistemas de pastoreo semiestabulado o semiintensivo podemos utilizar este tipo de tratamientos esta sugerencia y como primera opción como les comentaba eso aquellos animales que son tratados aquellos animales que entran a la metafilaxia con el uso de urotetra premium aquellos animales que no responden en las primeras 72 horas y que empiezan a tener cuadros evidentes de enfermedad respiratoria nuestra primera opción dirigido es el uso de lactofur el uso de septifur y como segunda opción podemos utilizar el uso de penfor reforzado que también son una combinación de penicilinas que actúa directamente en bacterias que son susceptibles y que pueden también disminuir los cuadros respiratorios y los cuadros de ciertas enfermedades la siguiente por favor ahora para el caso de los protocolos de tratamiento hacia el sistema de pastoreo sistema semiestabulado una de las sugerencias para disminuir todas esas pérdidas ocasionadas tanto por parásitos internos como parásitos externos habíamos mencionado hace rato y pasamos unos números ahí que realmente puede llegar a perder estos animales en cuanto a pérdida de peso en cuanto a esas cargas parasitarias cuando tenemos un sistema semiestabulado donde se combina el uso del pastoreo pues realmente estos animales están expuestos a reinfestaciones inclusive al momento de la llegada nosotros hacemos un protocolo un programa de parasitación interna pero estos animales como regresan al potrero regresan al sistema de pastoreo hay reinfestaciones por lo tanto es importante disminuir esa carga parasitaria en los animales para que alcancen mayor ganancia de peso entonces a manera de que nosotros hagamos un tratamiento adecuado y disminuamos la carga parasitaria va a ser más evidente la conversión de alimentos va a ser más evidente la ganancia de peso y por lo tanto vamos a tener también al final mayor rentabilidad mayor peso a la salida de estos animales entonces dentro de esta sugerencia nosotros estamos aplicando el uso de Ebol que es una combinación estratégica de dos principios activos que es el sulfóxido de albendazol que elimina cestos nematos y trematos y el uso de la combinación con ivermectina el cual lo hace uno de los parasitantes más completos que hay en el mercado por el amplio espectro de acción el uso de este producto te elimina todos los parásitos en sus diferentes fases huevos larvas adultos entonces es una combinación estratégica el cual garantiza muchísimos beneficios y el uso de vitaminas ADE que realmente ayuda muchísimo en mejorar el sistema inmune mejora sobre todo la calidad de la carne tiene muchos beneficios el uso de las vitaminas ADE entonces es importante hacer la combinación de estos productos pero el uso de bol realmente está teniendo buena efectividad para el tratamiento o la disminución de estos problemas de parásitos internos entonces esta es una sugerencia que nosotros estamos haciendo porque realmente el ciclo de las engordas en un sistema de pastoreo o un sistema mixto o semiestabulado realmente alcanzan a veces los 5 hasta los 6 meses entonces a manera de que el tiempo se alargue pues también podemos llegar a tener reinfestaciones porque los animales llegan a potrero por esa razón estamos indicando nosotros una segunda aplicación al día 50 de Master LP y al día 160 repetir la dosis de bol más o urobit entonces de que va a depender los tratamientos del ciclo si mi ciclo es muy corto de 3 meses o de 2 meses probablemente nada más sea suficiente con el uso de un solo producto en el caso de bol pero si mi ciclo va a ser muy largo van a entrar y voy a a sacar los animales hasta dentro de 5 o 6 meses y hago un solo tratamiento pues también tengo que garantizar que los animales estén limpios para que podamos tener mayor conversión alimenticia y sobre todo otro problema muy serio que encontramos es el perjuicio que causan las moscas las moscas realmente también ocasionan pérdidas muy importantes es importante contar con un manejo adecuado para el control de moscas en este caso podemos utilizar el uso de impacto en aspersión con esta dosis un litro por cada 800 litros de agua lo cual nos va a ayudar a disminuir la población de moscas y los perjuicios que representa las pérdidas que pueden llegar a ocasionar por moscas son bastante bastante interesantes ¿sí? la siguiente por favor Flavia entonces ahora para el caso de los sistemas de engorda en corral realmente en corral tenemos menos problemas de reinfestaciones de parásitos internos entonces en este caso lo único que nos puede ayudar y lo que podemos las opciones que podemos utilizar es el uso de IBERLA que es una ivermectina al 1% de larga acción con esta dosificación de 1 por 50% kilogramos por más el uso de una vitamina E que es el ourobid entonces en corrales de engorda realmente como los animales se quedan hasta que finalicen el ciclo lo que buscamos es eliminar esos parásitos los parásitos recordemos que en el medio ambiente empiezan a reproducirse por lo tanto no hay reinfestaciones porque estos ya no salen al ambiente se quedan dentro del corral de engorda entonces no es necesario hacer una segunda o hasta una tercera aplicación inclusive no necesitamos meter un producto que tenga mayor concentración porque el tiempo de acción va a ser más largo lo único que vamos a hacer es eliminar los parásitos que llegan al momento de la llegada y bajar esa carga parasitaria o en su caso podemos utilizar la opción 2 que es el uso de EVOL con la misma dosificación que mencionamos hace rato con 1 ml para cada 40 kg de pez más el uso de Orovit entonces a manera de que nosotros disminuyamos las cargas parasitarias a manera de que nosotros vayamos disminuyendo los principales problemas que se presentan en un corral de engorda definitivamente vamos a empezar a ver mejores condiciones en los animales y sobre todo lo que se busca es tener mejor rentabilidad y yo les comentaba hace rato entonces desde el inicio les comenté que podemos perder más de lo que podemos invertir en un tratamiento de ahí la importancia es que busquemos alternativas con productos que sean de calidad y que tengan realmente una eficacia comprobada y que te ayuden sobre todo a mejorar la condición y la ganancia de peso en estos animales entonces esto era prácticamente lo que queríamos platicar con ustedes ojalá y este les haya servido esta charla quedo a disposición por cualquier pregunta por cualquier duda le agradezco mucho por el tiempo por la espera también que tuvimos en un principio por las fallas técnicas pero muchísimas gracias a todos muchas gracias Valentín por tu excelente presentación creo que tuvimos mucha claridad en el tema fue muy interesante y tenemos algunas preguntas acá en el chat como ya pasamos un poquito del tiempo voy a elegir algunas preguntas y después las preguntas que no alcanzamos a contestar en este momento se las vamos a contestar después por correo para ustedes entonces si quieren dejar el correo de ustedes en el chat después les enviamos las respuestas de acuerdo a las respuestas de Valentín ok tenemos una pregunta de Romel Maravín de Ecuador que pregunta ¿qué pasa con los animales que llegan enfermos cuando los compramos? ¿los curamos primero y luego desparasitamos o aprovechamos y hacemos estos dos manejos manejos en el mismo día? Gracias por la pregunta aquellos animales que ya llegan con un cuadro comprometido animales que llegan con un cuadro respiratorio evidente la sugerencia es aplicar un tratamiento dirigido hacia el cuadro respiratorio primero tenemos que sacar del cuadro a estos animales para que posteriormente entren al programa de metafilaxia todos animales es decir tú llegas con una jaula de 80 animales dentro de esos 80 animales vienen 5 animales con signos evidentes de cuadro respiratorio esos van directamente hacia el tratamiento dirigido hacia el cuadro respiratorio ¿con qué? con antibióticos y antiinflamatorios no esteroidales ¿para qué? para que esta a manera de que tú hagas un tratamiento más temprano la recuperación va a ser mucho más favorable Perfecto Valentín muchísimas gracias tenemos una pregunta de Ricardo Zambrano que dice en el transporte por más de 12 horas se pueden presentar muertes repentinas en los corrales del morla ¿qué medidas se pueden tomar para evitar las mismas? ahí hablamos precisamente del uso de antibióticos y la metafilaxia la entrada aquellos animales que entran y se mueren muy rápido es decir aún realizando un tratamiento dirigido es algo que a veces nosotros no podemos evitar yo les comentaba al principio que aquellos animales que llegan hacemos un tratamiento y a las 24 48 horas se murieron al momento de hacer la necropsia resulta que estos animales vienen con un con un daño pulmonar de hace 2 3 4 meses entonces difícilmente estos animales iban a responder por muy bueno que sea el antibiótico porque los daños pulmonares son irreversibles y estos animales vienen muy comprometidos entonces hay un porcentaje de animales crónicos que llegan y que estos no entran al área de producción se quedan y pues desafortunadamente tenemos que estar probando primero, segundo, tercer cuarto tratamientos inclusive muchos de ellos en el tercero o en el cuarto tratamientos muchos de ellos se mueren no alcanzan a llegar al área de producción perfecto Valentín muchas gracias tenemos una pregunta de Jesús Pesantes que dice ¿no se puede recomendar el descorne la siguiente semana para no deprimir más al animal? bueno en el caso del descorne se realiza prácticamente al momento de la metafilaxia es decir primero los animales entran descansan hay lugares donde les dan dos días un día de descanso dos días empiezan a identificar animales enfermos van con tratamiento dirigido después de las de los 14, 21 días estos animales entran todos a veces hacia o inclusive antes entran hacia la hacia hacia el corral de manejo para iniciar la metafilaxia y ahí entra todo el descorne inclusive hay lugares donde utilizan las castraciones hacen descornes castraciones marcajes vacunaciones desparasitaciones todo todo prácticamente inclusive si son hembras en algunos lugares inclusive hacen hasta diagnóstico de gestación para apartar aquellas que vienen preñadas contra con las que no vienen perfecto valentín aprovechando tu comentario hay una pregunta que me parece muy adecuada para este momento de Ricardo Zambrano también tiene algún efecto la castración de los animales al inicio de la engorda realmente el inicio de la engorda se utiliza por ejemplo para acá en México el uso de las castraciones se utiliza más en los corrales de exportación los corrales de exportación los que van los animales que van a exportación eso sí obligatoriamente se tienen que ir castrados entonces el uso de la castración se ha demostrado que disminuye muchísimo el porcentaje de animales que se estén montando el porcentaje reduce el problema del líbido evita que animales estén montando unos a otros porque eso puede originar inclusive que animales más pequeños puedan sufrir algún trauma aquellos animales a veces le rompen una pierna o son animales que a veces se separan porque empiezan aún inclusive siendo animales de la misma talla identifican a un animal y lo empiezan a montar todos todos entonces pero esto realmente se utiliza acá en México se utiliza únicamente para fines de exportación perfecto Valentín muchísimas gracias yo creo que ya vamos a finalizar por ahora porque ya tuvimos un espacio de una hora treinta con este webinar entonces te agradezco muchísimo por tu presentación a las personas que sus preguntas no fueron contestadas si podemos ustedes pueden enviar la pregunta directamente a Valentín que compartió el correo con ustedes o podemos hacer llegar las respuestas por correo también como prefieran y bueno me gustaría invitar a Erika Bellan para cerrar este evento y decir algunas palabras gracias a todos bueno amigos buenas noches muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más una charla más me encanta saber que la zona que tenemos que es Perú y Ecuador hay gente que quiere aprender que quiere enriquecer sus conocimientos entonces eso siempre me llena de orgullo yo les agradezco siempre que nos acompañan y bueno invitarlos para las próximas charlas que vamos a tener por ahí me estaban preguntando mucho sobre el Ourobit ADE pronto va a estar en Ecuador ojalá entre agosto y septiembre ya lo tengamos entonces estaremos pronto comunicando la llegada de este producto que ya estuvo hace años acá en el país y que a muchos de nuestros clientes les gustó muchísimo cómo funcionaba entonces nada más que agradecerles agradecer a Valentín agradecer a Flavia y a Erika que estuvieron acompañándonos pues hasta esta hora que nos dan un poco de su tiempo ustedes están bien que tengan una hermosa semana y que tengan un buen un buen descanso a todos ¿no? entonces muchísimas gracias y nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias Erika Flavia muchas gracias a todos gracias a todos gracias Valentín gracias a todos muy buenas noches a todos buenas noches